La participación de las mujeres en los directorios es un tema que no es un tema elitista, que no es un tema accesorio, un tema principal, porque ese es el lugar donde se toman las decisiones y se deben tomar las grandes transformaciones en las compañías. Todas las empresas son actores sociales, todas las empresas tienen un rol público y por lo tanto deben adaptarse a los cambios que van viviendo la sociedad y el principal cambio que ha vivido la sociedad es justamente la incorporación de las mujeres a los trabajos remunerados gracias a la educación, aunque tenemos una brecha enorme y es muy importante que logren desarrollarse en la empresa y en toda organización y que finalmente estén los lugares donde se toman las decisiones y donde se toman las grandes transformaciones. Por lo tanto, el primer punto es que este es un debate necesario, no es un debate elitista porque debemos cambiar de forma sustantiva la forma en que estamos trabajando, la forma en que se están seleccionando las personas, las condiciones laborales, la corresponsabilidad parental adentro de la organización, la prevención y sanción del acoso y todos esos deben ser temas que se deben poner en la mesa del directorio, que no se están poniendo en todos los directorios y para esa visión y esas nuevas preguntas y nuevas respuestas necesitamos que haya una mayor equidad de género en el principal órgano del gobierno corporativo. A nivel internacional, como mostramos en el estudio modelo de diversidad de género en los directorios que publicamos el año pasado y que pueden descargar de nuestra página web chilemujeres.cl hay tres grandes modelos, ¿cierto? Uno, donde las empresas se autorregulan, otro, donde el regulador sugiere una cuota, en el caso de Chile sería la Comisión para el Mercado Financiero y las empresas deben cumplir esa cuota de diversidad de género o bien explicar por qué no la cumplen y finalmente está el de cuota obligatoria, que es que por una ley se dice que las empresas deben tener un mínimo de determinado género al interior de la organización. Uno ve que varía, uno ve los indicadores, nosotros agrupamos los países según estos modelos a los cuales pueden pertenecer y nosotros vemos que donde los países y las empresas se autorregulan llegan a un promedio de un 15% de mujeres en los directorios en Chile, como mostramos en el reporte de indicadores de género que acabamos de lanzar en el mes de marzo justo con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Gracias al Apoyo y la IT, en Chile es el 14%, por lo tanto estamos bastante como en el promedio de los países que forman parte de este modelo donde las empresas privadas se autorregulan, después tú pasas al modelo de cuota recomendada donde inmediatamente aumenta en 11 puntos la presencia de mujeres en directorio en promedio de un 26% y finalmente aquellos países donde tienen cuota obligatoria que ya se alza a un promedio de un 39% de mujeres en los directorios y uno no ve ningún país que tenga un 40% de participación o más de mujeres que no pertenezca a este modelo de cuota obligatoria por lo tanto cada país tiene que ver qué es lo que quiere cierto, nosotros pusimos evidencia sobre la mesa qué es lo que quiere, a qué cantidad de diversidad de género quiere llegar y sabe que mientras mayor sea la regulación, mayor es la participación de las mujeres en los directorios en el mundo a nosotros como Fundación Chile Mujeres nos gusta mucho el modelo de cuota recomendada con el deber de cumplir o explicar, ¿por qué? porque es bastante simple porque basta con una norma en la Comisión para el Mercado Financiero y tú produces esta alza, ¿cierto? que yo les contaba, de un 15% a un 26% como promedio este año vamos a volverlo a medir y probablemente vamos a tener una alza mayor en ese modelo de diversidad de género en los directorios y no se requiere un debate legislativo o puede ser anterior al debate legislativo porque uno siempre, uno no sabe cuánto tiempo va a tomar, etcétera y además es una recomendación, no es una obligación y de esta forma es distinto cuando las mujeres llegan a una mesa directiva por una recomendación versus cuando tú sientes que obligaron a los controladores o a los accionistas, ¿cierto? a ponerte en ese lugar por lo tanto tú llegas mucho más validada lo importante es que esto es un tema necesario, hay que optar este modelo lo toma el proyecto de ley que está en trámite en el Congreso que presentó el gobierno como el modelo transitorio en los seis primeros años este que propusimos como Fundación Chile Mujeres para luego transitar, ¿cierto? al modelo de cuota requerida o cuota obligatoria en este debate del proyecto de ley Más Mujeres en Directorio hay que tener, yo diría una recomendación que es lo que vamos a proponer, ¿cierto? durante el debate cuando podamos ir a exponer que nosotros no creemos que la discusión debe estar en que al menos, ¿cierto? un 40% deben ser mujeres nosotros creemos que hay que hablar de un 40% que ningún género, ¿cierto? puede tener una participación inferior a un 40% esto es bastante significativo, esto es lo que pasa en las empresas CEP esto es lo que pasa a nivel mundial y es muy importante porque esto, si es que el proyecto de ley se sigue tramitando bajo este concepto de que debe haber un mínimo, ¿cierto? de 40% de mujeres podríamos llegar finalmente en organizaciones que tengan un 90% de mujeres y un 10% de hombres, eso tampoco es un equilibrio de género, toda la evidencia te muestra del valor que tiene que haya mujeres en directorio y el valor del equilibrio de género por lo tanto, mi sugerencia en el debate como Fundación Chile Mujeres es, uno, valorar este modelo transitorio que se estableció durante los seis primeros años de cuota recomendada con el deber de cumplir o explicar por lo tanto, ahí la Comisión por el Mercado Financiero va a tener que establecer alguna norma sea a través de la 461 donde pida, ¿cierto? esta, o otra norma nueva y yo la recomendación sería que, ¿cierto? ningún género pudiese, tuviese o sea, ni el género femenino ni el género masculino tuviese una representación inferior a un 40% eso lo tal a lograr un equilibrio de género y así como está, insisto en la empresa CEP, ¿cierto? la empresa que están reguladas en este minuto con este 40% de equilibrio de género y lo otro la otra invitación que yo haría en este debate es que debe ir de la mano también de otra urgencia legislativa nosotros creemos que sería un error que se centrara el tema de de la discusión de la mujer no obstante no es un tema elitista no obstante no es un tema que beneficie solamente a unas pocas mujeres ya que esto te trae beneficios a todas las mujeres de la organización no tenemos evidencia que más mujeres en los directorios aumente la participación laboral de mujeres ni aumente la formalidad laboral y lo que nosotros necesitamos como prioridad es que las mujeres puedan acceder a los trabajos remunerados formales nosotros tenemos un país donde menos de la mitad de las mujeres puede acceder a un trabajo remunerado eso es un dolor muy profundo que yo no sé si tenemos la conciencia de esa realidad estamos hablando que los países que tienen cuotas obligatorias son países que tienen solo el 70% de participación laboral de las mujeres nosotros lo primero es alcanzar una participación mucho más grande de mujeres en nuestro mercado laboral esa menos de la mitad que accede a trabajos no todos son formales sabemos que la informalidad también es mayor en la mujer entonces lo que nosotros nos gustaría lo que nosotros también quisiéramos en este debate es que se active junto con esto que es relevante el proyecto de ley de Salacuna el proyecto de ley de Salacuna nosotros ustedes saben hay un proyecto de ley en trámite a nosotros no nos gusta el proyecto el segundo proyecto que se presentó durante el el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera porque vincula la contratación el costo de Salacuna y la contratación de mujeres en mayor o menor medida según el tamaño de empresa pero se puede arreglar nosotros presentamos las propuestas ante la comisión de trabajo del senado para arreglar ese proyecto de ley tiene solución es posible y reformar ese artículo que encarece la contratación de mujeres que pone el techo a la mujer número 19 en las organizaciones para no verse cierto expuesto al deber de tener que pagar Salacuna o tener Salacuna la empresa tiene que ser una prioridad y además es un artículo que excluye del derecho a Salacuna a todas las madres que no tienen la posibilidad de trabajar en una empresa con 20 más mujeres contratadas es decir a todas las madres que trabajan en empresas pequeñas medianas entonces yo eso sería yo creo que tiene que ir de la mano con este debate el presidente de la república lo anunció el proyecto de ley de Salacuna para Chile activar ese proyecto de ley y además cierto extenderlo a la corresponsabilidad parental y llegar a un punto en que pueda cierto ser para madres y para padres pero en este minuto la prioridad es terminar con el costo de contratación de las mujeres que está asociado al costo de Salacuna el desincentivo la mayor informalidad y el aumento de la brecha salarial eso sería lo que a mí me gustaría dejar como mensaje uno activarse a la cuna junto con este proyecto de ley no puede no puede darse prioridad a este proyecto de ley y dejar de lado o postergar el más importante para la oportunidad laboral en la mujer en Chile y con respecto al proyecto de ley específico de más mujeres en directores que se continúa el debate bajo esta lógica cierto de equilibrio de género más de que haya a lo menos un 40% de mujeres en los directores las y los dejo invitados a quienes están participando en este debate a ver dos estudios que vienen en este boletín que hemos realizado la Fundación Chile Mujeres ambos con el apoyo de la OIT uno en modelo de diversidad de género en los directorios que lanzamos el año pasado ahí ustedes pueden ver cierto los distintos modelos los países que pertenecen a estos modelos y los indicadores de género que tienen esos países tanto en directorio como en liderazgo y participación laboral y también el reporte de indicadores de género en empresas en Chile que lanzamos justo el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía donde pueden ver también los indicadores de género de todas las empresas que reportan a la Comisión para el Mercado Financiero a nivel general por rubro e individualizado por empresa en su anexo este reporte nos muestra que como ya lo había dicho la participación de mujeres en Chile está llegando a los directorios a un 14% eso es importante porque es un universo mayor que la empresa IPSA que es más alto son 469 empresas estudiadas y también nos muestra que hay un 45% de empresas que tiene cero mujer en su directorio y todos estos indicadores lo pueden ver también a nivel de participación como de gerencia de primera línea y de brecha salarial así que ojalá que estos dos informes estudios que dejamos a disposición del debate les pueda servir para que tomemos políticas públicas con evidencia y también como un mensaje me gustaría insistir en la idea que tanto hemos dicho como Fundación Chile Mujeres que estas cosas no siempre suceden solas no siempre son transformaciones naturales sino que requieren estímulos requieren impulso y eso es valorable de este proyecto de ley que se requiere impulsar ¿cierto? para que haya maquia de género en las organizaciones a todo nivel y es importante que lo haya en los lugares donde se toman las decisiones como es el directorio y sea que sea este modelo o el que nosotros también proponemos ¿cierto? como Fundación Chile Mujeres que el de cuota recomendada con el deber de cumplir o explicar creemos que es un tema necesario y que se requiere un impulso externo porque lamentablemente aún no hay convicción interna de todas las empresas en muchas sí y cada vez más pero no en una mayoría absoluta de las empresas porque por algo tenemos cierto un 45% de organizaciones que tienen acero mujer en el principal órgano del gobierno corporativo y ¡Gracias! Gracias por ver el video.